hola pequeños cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo el día de hoy vamos con los primeros minutos de mario golf super rush porque se ve que está bueno pequeño se ve que está bueno les soy honesto yo nunca he jugado se está viendo muy bonito qué demonios es esto y no había visto el filtro se ve súper pro no manches me emocioné mucho no había visto que no había visto el linto no había visto el linto se ve muy muy padre agarra a la vieja su ropa agarra dice se ve que le tiene ganas a peter mucho mucho bien no manches pero peter es icónica no creo que pierda esto es muy bonito el linto ahí se ve muy padre la verdad se ve hd no pensarías que a veces en el switch está muy chido siento que wario y waluigi se llevan mejor que luigi y mario siento que a veces se llevan mucho mejor wow es el juego que dicen que es como en línea que juegas con monstruos de padre a ver si da chance para jugarlo pero bueno después de ver el intro y sigo viendolo nunca había jugado un juego de mario golf no me había tocado y cuando llegó a salir uno no tuvo una consola para poder jugarlo así que tenía mucha emoción por jugarlo porque los de tenis están muy chidos creo que los únicos juegos de deportes que llevo a jugar son los de mario incluso fue en su momento mario fútbol que son mario strikers para el linto que es chido y tiene mucho como que obvio que es más o menos un mario royal pero de golpe super extraño ah igual Luigi tal vez waluigi no está en smash pero está aquí ok pobre mario no le falló me gustan los personajes que hay y dicen aparte que a ver este Bowser se ve bien chido va a haber deleses con personajes eso me llama mucho la atención en mario tennis también hubo eso pobre Bowser no 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 supongo que supongo que yo soy el que está viendo el evento de golf en mi tele y quiero llegar a participar con ellos creo no qué personaje hay no me acuerdo en este momento son los típicos Mario Luigi Bowser Wario Waluigi ahí va en 5 a ver oye apagaste la tele en el momento más interesante está bonito mira también está pierdo sí perdón pensé que el torneo ya había terminado pl placa placa pum ok sí mario y su papilla todos con ese chip al final pero quería ver si decía unas palabras ya sabes para restregar en victoria para restregar la victoria en la cara de los rivales no hagas berrinche placa pum la ceremonia de mañana es más importante que ver la tele bu Virgo tiene razón la verdad nunca había visto a los animales a los personajes de Mario para hablar deberíamos dormir bien esta noche para llenarnos de energía y la vamos a necesitar vaya me da gusto que al menos uno de ustedes sea tan sensato y considerado placa pum yo me voy a dormir a la hora que yo quiera eso suena yo yo me voy a dormir a la hora que yo quiera además los fantasmas duermen no atraviesan la cama placa pum no seas indiscreto no le puedes preguntar a un fantasma si atraviesa la cama en fin ya es suficiente por hoy ir a descansar mañana tengo que dar una buena impresión en la ceremonia ay tu de tu siempre tan perseverante que orgullo me das cuando vean mi fuerza desbordante en el campo sabrán que lo que necesito lo que es sentir orgullo de verdad permíteme informarte que no se trata de tener fuerza fuerza desbordante la fuerza tiene que moderarse y usarse en el momento justo los dos están mal lo que importa es la puntería me gusta mucho la dinámica y no se como llegue a vivir ahí me suena a un a un gran sitcom como una nueva comedia una serie comedia de internet o de netflix oh eres tú pasa pasa te estábamos esperando ay mi cara de les presento al ultimo aprendiz que faltaba por unirse al grupo emi holi holi pequeños también eres aprendiz eh espero que no nos hayas oído discutir quiero decir bienvenido la federación de golf llamó para decir que se unirá al equipo un poquito más tarde que el resto ahora ya estamos completos bueno bueno entonces dime que tan lejos puedes lanzar la bola mejor no me digas y demuéstramelo te reto no le hagas caso a placa pum quiere parecer intimidante pero solo es eso pura apariencia a ver compórtese ya todos están aquí para aprender juntos así que preséntense como se debe está bien yo soy placa pum y nadie lanza la bola tan lejos como mis bíceps yo soy tu adet que gusto conocer al otro aprendiz de tan bello deporte espero que aprendamos mucho juntos web a uno, pero que manera representarse son esas ya me voy a mi habitación mañana en green se enfrentarán a mí y debo entrenar esos músculos yo me retiro a dormir que los que de verdad necesitan músculos es descansar uff que bueno que esos problemas se los tiene en los cuerpos tangibles No sé cómo se reiría Bu, pero bueno Ay, este equipo parece pequeño Si escuchan ruido, hay truenos Está muriéndose afuera del mundo Está lloviendo todo lo que da con truenos, tormenta y así Ay, este equipo sí es singular Pero que es desconsiderada soy Debe estar exhausto ¿Quieres ir a descansar en tu habitación? Ok, siento que es como que la casona de Birdo Olvidé presentarme, me llamo Birdo Soy la encargada de esta residencia Algo así como la mamá de los pollitos Si me la imagino así como la casera Tu habitación está al fondo del pasillo Mañana será la ceremonia inaugural Así que descansa lo más que puedas Ok, claro, gracias ¿Por qué tienes una flecha arriba, Birdo? Esos no son de salir, ¿por qué no? Mejor vas a descansar en tu habitación Ok, bueno, bueno, vamos a ¿Puedo ver aquí? Habitación de tu Adet Oye, no puedes entrar a esta habitación Menos que tu nombre sea tu Adet Hasta mañana Es de sabios no interrumpir el descanso de tu Adet Supongo que Ok, creo que ya tengo que irme a dormir Literalmente no puedo hacer nada más Ya, ya me voy a mi cama Ya lo sé A ver, Placapum, ¿qué dice? U, A, U Ok Entreno pectorales para lanzar bolas brutales Se desaconseja ampliamente interrumpir el entrenamiento de Placapum Bu Debo jugar la bola como la encuentre Debo jugar la bola como la encuentre Pero esta quedó en un lugar muy difícil Jamás hay que despertar a Pudu una pesadilla Ay, Pudu Y ese es mi cuarto Me gusta mi cuarto que está hasta atrás ¡Qué bonito! La verdad, porque yo soy como soy Y me gusta Animal Crossing Y cosas de decorar Me gustaría que a lo largo de la aventura Este cuarto se fuera como que poniendo bonito Como que mis trofeos de golf Porque uno va a ser chido A dormir Ve a ver al gerente Frente a la entrada de la casa de club Ok Listo, aquí no hay baño Porque aquí no se bañan Porque aquí el bañarse no existe Ok, hay auto guardado Alto Si les hablo van a decir otra cosa O se irán dormidos Puedo entrar No me gustó esto Se supone que es este El cuarto de De cada uno de ellos Me gustaría que tuviera como que un poco más de Ya saben De cosas De ellos Que los hagan sentirse como que el cuarto de Bum Que sea de miedo El cuarto de este Plakapum Que tenga pesas Todavía que tenga, no sé Cosas rosas Pero simplemente es un cuarto igual Supongo que es un cuarto de vacaciones No tiene que ser perfecto Solamente tiene que ser un cuarto Ay, despertaste Buenos días, Semi ¡Sé muy bonita! Espero que hayas descansado lo suficiente ¿Dormiste? Sí Perfecto Decid no despertarte Porque vi que estabas muy cansado anoche Y lamento decirte Que ya vas tarde Para la ceremonia inaugural Debes irte Ahora sigue el camino Hasta llegar al club Ok, muchas gracias Pero quiero ver tu casa Está muy bonita Su cuarto Y tiene un trofeo Ya ves Vierdo metiendo la bola ¿Qué tienes aquí? Nada Me gusta su cocinita Está muy bonita Ay, Vierdo Una cosa ¿Qué pasó? ¿Qué quieres? Todos en la villa Saben que tenemos Un nuevo grupo de aprendices Así que tendrás toda la atención Puesta en ti Y también grandes expectativas Ay, no Ya siempre tu mejor esfuerzo Oh, y sonríe Una bonita sonrisa Es la puerta al éxito Gracias, supongo Consejos Boogie Puntuación de un golpe Sobre el par de un hoyo Este juego es puro Palos y bolas Y meterla al hoyo Es como que Me gusta Sí me gusta Ay, la verdad Yo nunca jugué Mario Golf Pero sí Porque en un Mario Golf Jugó con el parágen Voy a Advance O así como un modo historia Y me llamó mucho la atención esto Porque es como Quedarle un extra Incluso hay un juego Que se llama Golf RPG Que también está interesante Me gustan mucho Esos toques que les dan De RPG ¿Qué quieres? Bienvenido a la Villa Bella Un cuna del golf Del reino champiño Seguro que no es la primera vez Que te lo dicen Pero este lugar es legendario Ni te imaginas Cuántos aprendices He visto salir de aquí Convertidos en verdaderas Estrellas de golf Ok No puedo creer que este mapa Se vea con más vida Que Pokémon Ok Acceso exclusivo Para jugadores Con insignia Cromo o superior Ok Aquí hay otro A ver ¿Qué me dices tú? Oh Tú debes ser el aprendiz Que todos están hablando Emi Dicen que tienes talento Y ya quiero ver Lo que eres capaz Ok Oh Sí Muy bonito Todos aquí somos Golfizos de corazón Muchacho Conozco este campo Como mis bigotes Y si este lugar Está lleno de aprendiz Con potencial Pero dejemos las cosas claras No todos se convertirán En leyendas del golf El primer día Él les va como Literalmente No tengas ilusiones Girl O sea no Con dedicación Todo llegará a su tiempo Ok Es lo que espero Y voy para acá Hola señor bigotes Tú eres el aprendiz Que todos hablan últimamente Ah Villa Bella Llegan golfizos De todo el mundo Para disfrutar sus campos Y lecciones De primerísima categoría El panel de anuncios Que ves aquí Tiene mapa detallado De la Villa Bella Échale un vistazo A ver Ok Casa club Restaurante Tienda Tienda me voy a ropita Yo quiero ropita nueva Campo de práctica Escuela de golf Recorrido principal Residencia Y ubicación actual Ok Vamos para allá Pero quiero ver una ovejita Las ovejitas Y si le pego Saltan Miren Corro Y saltan Qué padre Habrá cosas escondidas aquí Me gusta también Que esto del switch Por ejemplo Bueno No lo pueden sentir ¿Verdad? Pero Estoy agarrando el control Y ahorita que estoy en el pasto Se siente como si estuviera Así como que tocando el pasto O sea Si estuviera en pasto Ahora que estoy en Piedrita Ya no se siente Ahora sí se siente Me gustan Esos detalles del switch Qué esponjosas Son las ovejas Ah Ojalá pudiera ser una oveja ¿Eh? ¿Qué estaba diciendo? Ah sí Que tengas cuidado No chocar con las ovejas Al jugar Sí Eso Ok No tengo que chocar con las ovejas Al jugar Porque si no van a saltar Y Cuenta la leyenda Que la primera bola de golf En la historia Fue un Goomba Qué orgulloso me siento Uy Qué bonito Literalmente quise el golf Y el golf Nada más Un Shy Guy rosa Es como rosa No es rojo ¿Eres de los nuevos? Creo que hay una clase de orientación Frente a la casa del club Ahora mismo Ah ya Vamos para allá Saludos Puede ser En mi verdad Sí Vamos para allá Un gusto en conocerte Estamos por comenzar la ceremonia inaugural Ven colócate en la fila Me gusta mucho que tengo como mis cuatro rivales Mis tres rivales Me gusta mucho Gerente Parece que ya están todos los que tienen que estar entrenador Bienvenidos aprendices Bienvenidos Seguro ya conocen la historia La histórica historia de nuestro club Pero en un recordatorio no le viene mal a nadie El grandioso club del Golf Villa Bella Ha sido el nido de golfistas legendarios ¿Por qué volvió a verme? Son muy afortunados de estar aquí Tomen esta oportunidad y escriban su propio capítulo En la historia de Villa Bella Y yo soy el gerente general del club Es un placer poder recibir a tan prometedor grupo de aprendices Y ya conocieron a nuestro entrenador titular Espero que aprovechen al máximo sus lecciones Verán que es un gran entrenador Ha impulsado la carrera de renombrados golfistas Mi impresión es que Mario es todo Mario es golfista Mario es alba la princesa Mario es todo Gracias, gracias Quiero que sepan que están aquí por una sola razón Tienen potencial para el golf Pero no se confíen Yo los guiaré para que den el máximo Y ustedes deberán dar el máximo Me gusta No sé por qué me recuerda a Shigeki no Soma El de Chefs no tiene nada que ver Pero me recuerda eso Bien dicho Ahora les haremos entrega de lo siguiente Nuestros palos Ah no, pensé que era mi palo Me estaba emocionando porque iban a dar un palo Un reloj de golf En él se registran sus estadísticas De juego, puntuaciones y mucho más Como un smartwatch Vengan por él cuando escuchen su nombre Placa Pum Eso soy yo ¡Qué bonito! Me han dicho que sus golpes son demasiado potentes Demasiado potentes Trabajaremos en darles más control Control Con eso podré mandar la bola más lejos Toadette Presente Me gusta mucho Dicen que tu concentración es admirable Juegas golf como si fuera Jadrez Ya veremos lo que puedes lograr Daré mi mejor esfuerzo entrenador Lo que me gusta mucho Que les iba a decir ahorita Es de que nos van a dar un objeto Y el personaje se acerca a recibirlo En Pokémon es como que levanta la mano y ya O sea Me gusta mucho como Nintendo Trata la línea La saga de Mario Le dan esos detallitos Que hace que el juego sienta más inmersivo Es algo mínimo Pero me gusta mucho ¡Bú! ¡Bú! Parece que el control de tus golpes Es sobrenatural Si mejoras tu técnica Tu fuerza etérea aumentará ¿Fuerza etérea? Les demostraré que es muy real Ah, ¿te refieres a espectral? Pues sí, sí lo es Yo si fuera Platapum Le tendría miedo a Bú Bú está chido Y para terminar Emi Ahí voy Se dice que eres prodigioso Pero Que todavía estás verde Como el Green Ja Es un mal chiste Bueno Con eso finalizamos las presentaciones Es hora de activar los relojes Se activó tu reloj de golf Su información ya debe estar registrada Oprima el botón de encendido Para comprobar de que todo sea correcto Ok Lo que verán primero Es la pantalla de inicio Contiene información básica y general Tiene en sus manos Pura tecnología de punta Tómense su tiempo Para explorar las funciones que tiene Ahora Les daré una breve explicación Sobre el sistema de insignias Ok Ahí estoy todo bonito Verán Que ahora mismo Tienen algo que se llama Insignia a cero Es que el nivel Ese es el nivel inicial del sistema Pero quizás algún día Lleguen a insignia Platino Cuando eso pase Querrá decir que obtuvieron El nivel más alto de todos El de los verdaderos profesionales Me gusta Para subir de categoría Tendrán que participar en torneos En cuanto consigan una nueva insignia Su relóbulo registrará Ok Gracias entrenador Ahora permite representarle a su colega Y ayudará con su formación Como golfistas Ay mira Toad Hola Toad Soy Toad He soñado toda mi vida Con este momento El golf es más El golf es más popular Que nunca en el reino champiñón Supongo que vieron El torneo de ayer ¿Verdad? Estuvo genial Para que este deporte Siga prosperando Se necesitan nuevos golfistas Y no me refiero A cualquier tipo de golfistas No Estoy hablando de verdaderas leyendas de golf Y por eso están aquí Poseen un talento especial Cualquiera de ustedes Podría ser la siguiente Superestrella de golf Superestrella Y seré la nueva estrella Los relojes de golf Nos informarán automáticamente Sobre el progreso De cada uno En tiempo real Es importante Que practiquen Para mejorar sus habilidades Sigan los consejos De sus entrenadores Con esfuerzo Lograrán lo que se propongan Incluso Ser la nueva superestrella Bueno, bueno Hasta aquí llegó La ceremonia inaugural La verdad es una ceremonia Muy pobre Pero bueno El campo los espera Gracias A Emi El caddy master Quiere hablar contigo Voy a buscarlo Antes de ir a participar Ah, es verdad Sigue el camino A tu izquierda Te espera una sorpresa ¿Por qué a mí? A mí no me preguntes nada Yo sí sé guardar secretos Apúrate y ponte manos A la bola Ok Van a usar a la bola Entendí Si quieres volver al menú principal Oprime más Para ir al menú De tu reloj golf Ya que estás aquí Oprime Ok, a ver ¡Qué bonito mapa! ¡Qué bonito mapa! A ver Memorias El reloj de golf ¡Ay, qué bonito! Es la memoria más nueva Supongo ¡Qué bonito! Supongo que vas bloqueando Imágenes Está muy padre A ver Siguiente ¿Cómo jugar? Controles básicos Ok Aquí es Conjunto básico Mi ropa El perfil Me gusta Y el mapa Ok Me gusta Ah, mira Ese hace A2 Emi Si te llamas Emi ¿No? Claro Pues a ti te estaba esperando Las rosas ¿Crees que soné muy sospechoso? No te asustes Solo dime Vienes a recoger el paquete ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando Toad? Pero sí Vengo por eso Eso fue un sí O un intento de estornudo No tienes ni idea De lo que estoy hablando ¿Verdad? Estás a punto De recibir tus primeros palos de golf Están hechos a tu medida ¿Qué te parece? ¡Qué bonito! Y son morados Verás Para moverte por el campo Después de golpear la bola Tendrás que usar tus piernas Nada de ir en carritos Ay, qué flojera Sí, ya sé que no es fácil Ir cargando los palos Lo sé A todos lados Pero no te asustes No te voy a dar un set Completo de 14 palos Por ahora Solo llevarás 7 palos Mira Soy bien pro Para llevar 7 palos Soy bien pro O medio set Puedes llevar más si quieres Pero perderás velocidad Bueno Ya fueron suficientes explicaciones Aquí los tienes Gracias Me gusta mucho todo eso Yo no sé nada de golf Yo solo sé Que mueves tu palo Y pegas bolas La metes al hoyo Eso es lo que yo sé Pero así que digan Como que sé jugar golf No Me gusta el golf mini golf Está muy bonito eso Pero no sabía Que un set completo Tenía 14 Cuando llevas medio set Hay que pensar Cómo se va a jugar Y qué palo Y qué palos se necesitan Estarás bien con el set Que llevas ahora Incluye un driver Ok Ven a buscarme Cuando quieras Y te ayudaré A cambiar tu set Gracias Una cosa más Cuida bien esos palos Claro Yo siempre cuido Muy bien Un muy buen palo Eso es todo Ahora si eres todo un aprendiz Ya puedes ir a la zona de práctica Estrenar esos palos ¿Con quién? ¡Ay no! Estamos hablando de golf A ver Ya Quiero jugar Luego hablo con ustedes Si es por aquí Si es por aquí Consejos Acelerones ¿De qué estamos hablando? A ver Ahora vamos por acá Quiero jugar Supongo que luego hablaré con todos ¿Listo para aprender a golpear? A ver ¿Quieres repasar las reglas básicas Para golpear la bola Antes de empezar? Yo creo que sí Porque siempre La verdad siempre la cago Y siempre digo que sé Y no sé Inclina L para apuntar Ok Ok Con este Con este se mueve Muy bien Esto está sencilla Luego Oprime Ajá ajá Para seleccionar La vista aérea Y comprobar Dónde caerá la bola Ok Es X Ok El círculo interior Indica el lugar Donde podrá caer la bola Carry Y la franja Translucida Hasta donde rodar Rodará la bola Ok 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 Estoy entendiendo El círculo Marcado blanco Ahí va a caer la bola Pero lo demás Va a ser como que Ahí rueda la bola Ok Ok ya Tengo que repetirlo La distancia total Que alcanzará tu golpe Golpe considerado El carry Y la rodada Ok ok Ya Dicha distancia Puede variar Según la fuerza Del golpe Elevación Condiciones del viento Y del terreno Ok Oprime Para activar el medidor De golpe Y oprime otra vez Para establecer La fuerza del golpe Ok Pues comencemos Es muy sencillo Con el driver en mano Solo hay que apuntar Hacia qué punto Ok Si logras obtener Una puntuación de 60 O más Pasarás la prueba Vamos Golpea la bola Sin miedo Diles muchos intensos Practiquemos un tiro De salida Que te permita Lograr el par El objetivo Que verás a continuación Te colocará en la calle Ok Que es lo ideal Para poder dar El siguiente golpe Ok No quiero terminar En la calle Pero supongo que es algo Bueno hablando del golf Pequeño Si ustedes saben del golf Explíquenme Yo no sé Si quieres dar un golpe Preciso Y obtener Una mejor puntuación Posible La punta En la zona azul Apuntación posible Apunta a la zona azul Del objetivo Ok Claro Que para saber Cuál es la mejor opción De cada caso Debes considerar elementos Como el viento O tu lie Que es lie Por ahora Apunta a la zona azul Tiene 5 golpes Pero no te preocupes Aún Por conseguir los 60 puntos Tendrás otros 5 golpes Más adelante Ok A ver Según Para un golpe normal Tengo que picarle aquí Y va a subir Y lo va a bajar Y lo va a subir Ah no Ah Y ahí ya Le pico Y se puede volver a quitar Está bien Le pico Y se va Ya ya le entendí Ya le entendí Pero quiero ver desde arriba Cómo se ve Ok 146 Tengo que avanzar 146 Necesito el golpe hasta arriba A ver si lo logro Casi Creo que casi Buen golpe Miren A ver A ver Creo que ya voy entendiendo Ya ya voy entendiendo Hay que ir Hay que ir Hay que ir Yay 10 Son 60 Son 60 golpes 60 puntos Ok El punto aquí Si me paso Me paso La bola va a rodar Y no voy a apuntar Lo que yo necesito Así que Aquí Y aquí Buen golpe Y puedo darle así Para hacerlo más rápido Ok 10 de 10 Qué bien Ahora Vuelvo a pegarlo otra vez Buen golpe Uy Golpe normal Y habla Y no entiendo Qué está diciendo A ver Ok Ahora estamos en otro lugar Muy bien Ok Esta vez si tengo que pegarle duro Ok Voy a pegarle Voy a pegarle con ganas Si puedo Si puedo Concentración Ahí Y no sé qué es este efecto Ah Ya entendí El efecto Maldito efecto Maldito efecto Maldito efecto Churpio No Ningún punto Ningún punto Ya entendí El efecto Churpio El punto es de que Tengo que evitar El efecto Churpio Ok A ver Si bien Todo derecho Todo derecho Todo derecho Es que ahorita le piqué Lo del efecto Y moví el palo para allá Y se me fue para el otro lado Casi estoy a punto De llegar a los 60 puntos Eso me gusta mucho A ver Estoy bien Ah Ah Yo creo que ahí estamos bien Ahí va Ahí está Buen golpe Si muevo la palanca La vez pasada Para el 8 No sé si voy a poder Yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que sí 9 Un 9 Un 10 Un 10 Si 10 Yay Ya junté 64 Ahora voy a hacer la tontería Ya que ya tengo los 60 puntos Me voy a poner Así Voy a poner un poquito más para acá Pero voy a dar el efecto para allá A ver si es lo que Pienso que es el efecto Buen golpe Si vean Si si Ya entendí Ya entendí Ya entendí Que es el efecto Me gustó Me gustó Es darle como que la vuelta a la bola A ver Entonces si lo hice bien Si yo le pego aquí Y lo doy con toda la fuerza Y le doy para la izquierda Tal vez le llegue a 10 puntos Buen golpe La verdad es que es muy fuerte No manches Por más que lo intente 9 9 9 9 9 9 puntos Está bien No Bien Lo conseguiste 64 puntos Y 300 monedas Subí de nivel Subí de nivel Y puedo darle unas cosas más A ver Resistencia Velocidad Control Efecto Efectos Y curvatura De tus golpes Yo creo que se me va a funcionar Dentro de un tiempo Pero ahorita Yo creo que necesitamos más potencia Power Me siento como Este My Hero Academia ¿Quieres confirmar? Sí Según yo sé Yo según sé Lo que estoy haciendo Lo lograste Obtuviste al menos 60 puntos Con lo que pasas oficialmente A esta prueba Jugaste de forma prudente Y astuta Según la circunstancia Lo que te hizo brillar En el campo Solo recuerda Que conforme subas De rango Y la clasificación Necesitarás tomar decisiones Más agresivas No quiero Bien hecho Si quieres Si quieres seguir mejorando La presión de tus golpes Debes tener en cuenta El carry Y la rodada de la bola ¿Quieres te explique En qué consisten? Sí Ok Se le llama carry Al recorrido Y de vuelo De la bola Hasta que cae al piso Y rodada A la distancia que avanza Ok Ok Sí, sí, ya Entonces ya lo sabía Sí La carry se termina Por la fuerza Con la que golpeas la bola Ok Se puede alcanzar el hoyo Con el golpe Que estás por hacer Verás una bandera En el medidor Tú toma en cuenta La rodada de la bola Y establece Ok Ok Entendí más o menos A ver tú ¿Eres tú o es otro? Creo que es otro ¿A dónde voy ahora? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres tomar clase De acercamiento Para principiantes? A ver No sé qué hacer ¿Quieres preparar Las reglas básicas? Ajá, sí Ok Los golpes de acercamiento Son todos aquellos Que dan fuera del green Con el objetivo De que la bola Se detenga en el green Oprime cuando uses Un wedge Para dar medio golpe Es decir Un golpe que recorra La mitad Muy bien Empecemos con un tiro De acercamiento básico 27 metros Sobre terreno llano Con el approach Me están hablando en chino No entiendo Desde este punto Puedes intentar un Bump and Run Que es un golpe de acercamiento Al green Con rodada de bola Siento como que Me das dos Vacas muertas Y dos perros muertos Me acordé de La locura es del emperador Así me siento que no entiendo El green está a 9 Y el hoyo a 18 Ok No sé que es el green Yo pensé que el green Y el hoyo era lo mismo Pero bueno no Una vez que la bola caiga Rodará un poco Así que si apuntas Tu tiro a 27 metros Se pasará del hoyo La fuerza de tu golpe Determina el carry O bien el recorrido De la bola En el aire Hasta tocar el piso En este caso Necesitas que la bola Vuele más o menos El 70% De la distancia Total Del hoyo es matemáticas Tras caer la bola Debería rodar La distancia restante Si dejas la bola A un metro del hoyo Con tu tiro Del acercamiento Estarás con la excelente Posición para el pot Empieza a ser Al menos 10 puntos Tienes 3 tiros Para lograrlo Esto no me está gustando Más que nada Porque no lo entiendo O sea voy a tener Que usar mucha práctica A ver Tipo de golpe Ajá Uno chiquito Este es el golpe chiquito Ahora Ahí va Lo que entendí Es de que La fuerza que yo tengo Es para sacar la bola Hasta allá Ahora Tengo que guardar La distancia No tiene que ser 63 Tiene que ser mucho menos Mucho menos A ver 32 A ver si puedo Es el mejor No sé que hice Yo le piqué A Y se oprimió Solito A ver otra vez Uno chiquito A ver voy a ver Pico A Y ya Le piqué sin querer A dos veces Casi Casi Le doy Ok Si Me fui No me fui No 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 Casi Ollo en uno Casi Bien Le pegué Al palo Pero fue bien Tenía que juntar 10 puntos No tenía que meterla Está bien Nada mal Los tiros del camiento Son la clave Para obtener una buena puntuación Y están listos Para tomar la siguiente elección Aquí tenemos Las mismas distancias Que antes El green está a 9 Y el hoyo a 18 Pero ahora tendremos Un desnivel De 27 metros Así que quieren Regotear con más energía Para llegar un poco más lejos Una cosa más Intenta que la bola Pare antes de llegar Al hoyo Los golpes Cuesta arriba Son más fáciles Que cuesta abajo No te vayas a pasar Intenta conseguir 10 puntos Ok Tres tiros A ver ¿Qué tenemos? Alturas y mingar Ok 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 Tipo de golpe Uno chiquito Digo que uno chiquito No le va a servir Pero no No quiero moverme Ahí estoy bien Ahora Golpe normal Toda la fuerza No, no, no Toda la fuerza no Bueno, sí Ahí No sé No, no, no No creo No creo No creo No creo No Maldita sea Se me fue Ok Ya entendí No 32 No 32 Ahí va Una, dos Ahí Creo que le di Creo que le di Oyo 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 Métela al hoyo No Es que soy muy fuerte Si puedo Si puedo Si puedo Ahí Yo creo que ahí Ahí se la hice Ahí se la hice Si la metes al hoyo Grito No Pero es nueve puntos Está bien Bien Conseguí los puntos Que necesitaba Basta la prueba Recuerda que los tiros De acercamiento En pendientes Son cruciales Al jugar golf Así que no dejes De practicar Es como Pasarse los tiros De acercamiento Cuesta abajo Veamos que tal te va El hoyo está a 30 metros De distancia En una pendiente Cuesta abajo de un metro Necesitamos mucha precisión Intenta que la bola Se quede al menos A un metro del hoyo Ya sabes como es esto Ok, ok, ok A ver Que tal estamos Ok 32 Ah Ay Creo que ahí está bien Creo yo que ahí está bien Ahí no estaba bien Ahí no estaba tan bien Que digamos Ok Ahí Métela Si la meto es grito ¡Sí! ¡Lo logré! ¡La metí! Es que de tantos términos Que me hablan Siento que No la meto Pero Lo logré Ahí va El punto es Ni tan fuerte Ni tan tanto Ahí Creo que por ahí La metí Sería un hoyo en uno Ya no quiero gritar Lo siento ¡Bien! ¡Pero lo conseguí! La verdad Sí me emociona Y aparte El hecho de subir de nivel Agregar más cosas Yo creo que esta ocasión Será el control Necesito más control En mi vida ¿Quieres confirmar En su evolución? Sí, así está bien Consejos de bandera No manchen Va a estar muy padre Que prueba Que prueba a superar La lección de acercamiento Sigue practicando Y mejorando Aquí estaré Por si quieres repasar Algún concepto Me gusta que mantenga Un lugar Donde puedas tú Seguir Este Practicando Y para que no pierdas El Lo que significa Cada cosa Pero bueno Estas serán mis Toma lecciones De la escuela de Walt Pequeños Yo voy a seguir jugando Porque estoy disfrutando Mucho de este juego Si a usted le llamaría La atención Que hiciera una reseña De este juego Me pueden platicar ¡Miren! Estoy estirándome Así me gusta Me va muy bonito Me gusta mucho Pero bueno Yo voy a seguir jugando Pequeños Ya sea jugar en mi Twitch En mi canal de Twitch O en YouTube Abajo pueden platicarme Si les gustaría ver Más de este videojuego Para ver cómo nos va O incluso probar El modo online Pero son como que Los primeros 30 minutos Del juego Espero que se han disfrutado Si quieren ver Ya me dicen Abajo en los comentarios Si quieren que les sigan Me dicen De todos modos Yo voy a seguir un poco En Twitch O en YouTube Pequeños Ahora sí ya Recuerden que si les gustó El video denle like Compártelo Suscríbanse Para que este pequeño canal Crezca a pequeños Muchas muchas gracias Por el apoyo Y les mando muchos abrazos Muchas pizzas Por Vitos Gays Y los estaré viendo En el próximo video Pequeños Cuídense mucho Los quiero Bye Chau 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 Chau